Creo que no hay nada más maravilloso para un hijo que recibir el mensaje de una madre o de mamá diciéndote hijo estoy orando por ti y acabé de recibir ese mensaje a través del whatsapp y paré aquí en el estacionamiento de un supermercado para simplemente darle gracias a mamá porque mamá siempre oró por mí porque saben que desde el secundario cuando estaba allí pensando que iba a ser de la vida y cuando estaba descarriado de los caminos de Dios aunque estando dentro de la iglesia descarriado mamá no dejó de orar por mí y para mamá fue una gran sorpresa porque ella estaba orando por mí pero ella nunca se imaginó que yo iba a llegar y le iba a decir quiero estudiar teología para ser un pastor y ella se emocionó grandemente porque fue la respuesta a su oración y ella sigue siendo una mujer de oración hay muchos momentos en los cuales yo sentí la protección de Dios porque mamá estaba orando por mí así que sólo quería parar unos instantes para agradecerle a mi mamita por sus oraciones y porque gracias a sus oraciones hoy estoy seguro soy el hombre que soy siendo usado por Dios por mi mamita por las oraciones de ella y si tú eres mamá si tú tienes hijos y estás sufriendo por tus hijitos quiero lanzarte un desafío ora por tus hijos porque Jesús responde la oración de una mamá que ama a sus hijos y Jesús no se cansa de hacer lo que tú le vas a pedir a Jesús por uno de tus hijos no te canses de orar porque Jesús va a cumplir tu oración así que sólo un homenaje cortito para mi mamá especialmente una mujer de oración una mujer de Dios y también aprovechando el momento para todas ustedes madres que son mujeres de oración un abrazo y sigan orando por nosotros